¡Suscríbete! 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 Y aunque ni lo deseo vestir muy bien Me encanta que me quede ser fuerte No sabe de que te gusta Que vende tu alma Es lo que tú quieres Y aunque no te parezca un mar Te invito a letras Como el sol de tu bebé Es bonito mirar las estrellas La plaza al amanecer Es un placer y saber si mirar No te vuelve a dejar de verte otra vez Es un placer mirar Te invito a mirar Te invito a la piel Por siempre anda al cielo Saludos de Ramo Saludos Siempre Yo no sé lo que confío De conocer Saber se llamó Saludos de Ramo Gracias por ver el video Saludos de Ramo